Yo también me imagino que es avanzar, es imposible vivir con 15 mil pesos por mes, tampoco puedo dejar mi trabajo, porque por supuesto que gano más de 15 mil pesos por mes, y estar en la competencia y dar una buena imagen, o quizás para que los sponsors se acerquen, también necesitas estar más tiempo de lo que nosotras podemos estar entrenando, tiempo físico también, es un desgaste físico que llega la hora de entrenar y yo estoy agotada, por ejemplo, yo me levanto muy temprano, me voy a trabajar y me voy a entrenar, y no es lo mismo si yo ocupo mi día a entrenar. Claro. ¿Es cierto que este sueldo, 15 mil pesos, equivale más o menos a lo que gana un jugador de la primera C? Eso es lo que me dijeron, él me va a ayudar acá porque... Sí, tengo entendido que la comparación, la comparativa de esto de los ocho contratos, que dijo recién Claudio Tapia, que ustedes vieron ahí la nota, tiene que ver más que nada con una comparativa con lo que es el Federal A y la primera C, que son, y el mínimo creo que para el primer contrato profesional un jugador de la C está en esos valores. Yo lo que pienso también, lo pienso más en lo macro que en lo micro, las chicas no son profesionales, o sea, el fútbol femenino en Argentina no es profesional, y de golpe de ninguna jugadora ser profesional, si uno lo piensa en ocho contratos, uno piensa que son pocos contratos, de hecho, si uno lo piensa como club por club, son pocos contratos, pero si lo piensa en 16 equipos que son SLA, estamos hablando que de cero chicas a 150, 60 chicas van a ser profesionales ahora. Más allá también inclusive del dinero, estar en blanco, el derecho del trabajador, el derecho del gremio, van a pertenecer al gremio de las futbolistas, entonces me parece que eso está bueno para ellas. ¿Y qué se sabe de otro tipo de herramientas más allá? Porque estamos hablando del contrato, por supuesto que es el tema uno, no hoy a la hora de hablar de la profesionalización del fútbol femenino, porque obviamente el profesional tiene que ejercer y cobrar guita, ¿no? Como corresponde. Pero ¿qué se sabe de otras herramientas, lugares de entrenamiento? Hasta hablaron de la posibilidad de que la AFA pueda invertir también en la construcción de un centro de entrenamiento para el fútbol femenino en Buenos Aires. ¿Qué están necesitando? Porque el contrato es un tema aparte. Ahora, a la hora de poder practicar el fútbol y entrenarse. Claro, en el día a día. ¿Se ven también iguales hoy por hoy? ¿Se ven iguales que el fútbol masculino? No, para nada, para nada. Los invito cuando quieran al club a ver las condiciones en las que estamos, todas, las futbolistas en cada club, para ver cuáles son las condiciones. Por supuesto que no, que no tenemos las mismas condiciones. A veces no hay lugar para entrenar, a veces no hay lugar para jugar, o te ponen el partido entre semana y en un horario donde vos tenés que trabajar. Tres de la tarde, tenés que faltar al trabajo, tenés que irte antes del trabajo para poder ir a jugar. Y también con el desgaste físico que ya estás teniendo, levantándote temprano, y bueno, todas esas cuestiones. Es solo el comienzo esto, la verdad que es solamente el comienzo y hay mucho más por luchar todavía, ¿no? Inclusive, Leo, más que sigue. No, no, yo quiero recalcar en realidad que tiene que haber una estructura social muy grande también. En las casas, en las familias, yo lo dije también en la nota con Licha, hay que cambiar la mentalidad, porque a mí me pasó de conocer chicas que no podían jugar porque el papá o la mamá no las dejaban. Tenemos que cambiar la mentalidad para poder crecer. Tiene que haber en las escuelas, tiene que haber escuelitas de fútbol, tiene que haber enseñanza. No hay enseñanza. Ni siquiera ahora no hay enseñanza. Tiene que haber divisiones inferiores también, ¿no? No sé cómo está trabajado, Antonio, vos que sos técnico, el tema de divisiones inferiores. Hoy por hoy, Leo, estamos en un sitio de privilegio, lo que es Racing, comparado a otros clubes. Tenemos, entrenamos en el prio de Tita Matiusi, como entrena, hoy por hoy también, como entrena la primera con el predio ahí, las chicas inferiores. Entonces, nosotros estamos en un lugar de privilegio comparado a otros clubes. Pero es verdad lo que dice Flor, las condiciones es por ahí en lo que entrenan otros clubes. De hecho, nos consta porque nosotros nos hablamos entre los entrenadores o entre las jugadoras también de que las chicas cuando tienen que jugar visitantes tienen que pagar su propio micro porque si no tienen manera de cómo poder trasladarse. El tema logística no existe. Se lo hacen entre las mismas jugadoras o entre el cuerpo técnico y las jugadoras. En Racing, por ahí, no vivimos esas vicisitudes negativas, digamos. Y nosotros tenemos la posibilidad en Racing, inclusive, ya de tener reservas U16, U14 y hasta ahora empezamos también con infantiles. Pero no sé cuántos clubes lo han hecho y no solamente que no lo han hecho, sino que si lo pueden hacer, si tienen el lugar físico para poder hacerlo. Es muy importante el punto que vos marcás. De hecho, recién atrás U16 estábamos viendo las imágenes del partido que las gladiadoras jugaron por primera vez en la Bombonera, en el Estadio de Boca. Ellas jugaban en Casa Marilla, ahora pasaron a jugar ahí, por lo menos en ese partido con Lanús. Y yo fui a ese partido y hablamos con mucha gente que va a la cancha, que decía no, pero viste que se dice que el fútbol femenino no garpa. Y si no le das la oportunidad a la gente que vaya y vea el partido, el partido estuvo buenísimo. Entonces hay que arrancar. Eso fue un inicio, pero un montón de cosas que pueden llegar a pasar. ¿Vos cómo viste ese momento, siendo colega de estas chicas, y cómo viviste el anuncio del sábado internamente? Bueno, me pareció muy bueno que las chicas hayan podido jugar en la Bombonera. Deberían jugar todas en sus clubes. Yo tuve la suerte de jugar en el Cilindro también el año pasado contra Independiente y fue increíble. Aparte, como hincha lo vivo distinto. Así que está muy bueno con respecto a ese partido. Y yo, sinceramente, hace más de 20 años que jugué al fútbol y hace más de 20 años que espero que se profesionalice. Entonces, eso es un comienzo. Está buenísimo, pero tiene que ir progresando. Tienen que pasar otras cosas también. No solo firmar un contrato hoy en día, sino que la educación es fundamental. Y también quiero hacer hincapié con respecto a quienes nos dirigen. Porque después vos ves estos partidos y quizás hay un desorden táctico increíble y a las jugadoras nadie les enseñó. A mí nadie me enseñó nada. Yo fui solita al club, chiquita, lo que dije también, me fue a coger la pelota, me escapaba de mi casa, me iba al club y me iba a jugar con los nenes a la pelota. No tengo educación, como tienen los nenes, hace muchísimos años, no tengo esa educación que la debemos tener. Así que me parece que ahí es donde también hay que apuntar, a la educación de la mujer en el fútbol. Bueno, en el tema de reclamos, volviendo al tema de reclamos, me parece que ahora el que va a jugar una carta muy importante a partir de este momento es futbolistas argentinos agrimeados. Veremos de qué manera, pero ya hay algún departamento especial para el fútbol femenino o es todo lo mismo, es decir, golpear la puerta agremiados ahí a la calle Salta. Es que no lo sabemos. Desconozco. O sea, ahí hay un montón de cosas que están en el aire todavía. No sé si en el aire, que esto es muy prepaturo y tampoco sabemos cómo lo va a manejar cada club, cómo va a ser el tema del dinero, cómo se va a repartir, porque dijeron que son ocho contratos mínimos, creo, pero creo que hay un máximo de once, o sea que cada club puede jugar con esos tres contratos más o menos, ¿no? Y después lo del tema del gremiado, ayer Marchi creo que fue bastante claro que se le iba a dar el lugar a la mujer dentro del fútbol, o a la futbolista, en el mismo lugar que el varón. Así que bueno, no sé cómo será, cómo lo planteará. Yo creo que va a haber más reuniones, no hay muchas más charlas también para terminar de afinar esos detalles, ¿no? Que por ahí ahora está el anuncio y quedó por ahí en el anuncio y nada, empecé a que esta rueda empieza a andar. Hasta hablaron de la participación en un torneo más federal como la Copa Argentina. Sería buenísimo también. Sería buenísimo, pero vos al mismo tiempo me contás que las propias jugadoras se tienen que pagar el micro, entonces sería contradictorio viajar por todo el país para jugar un torneo federal cuando de un club a otro en Buenos Aires se tienen que pagar el micro, ¿no? Medio raro. Sí, de hecho, bueno, por ahí te digo, capaz que lo subvenciona la federación. Y debería, debería la AFA subversionar. De hecho, hay una cosa que dijo Claudio Tapia ayer en la reunión que nos pareció interesante a todos, lo veníamos charlando después de la vuelta porque fuimos juntos y volvíamos también, que era muy interesante esto de que los clubes que no tienen cancha, los clubes que tienen que alquilar la cancha, no tienen espacio físico como decíamos antes, que le va a prestar el predio de AFA para los partidos que le toque jugar si no tienen cancha. Está bueno eso. Y eso está bueno porque aparte el predio tiene una infraestructura espectacular, las canchas son buenísimas. Entonces, empecé que eso está... Son como cosas que empiezan, terrenos que empiezan a ganar ellas y en partida no hay que ceder nada sino que empezar ellas mismas también. Yo siempre digo que para exigir también, es muy fácil a veces todo el tiempo exigir si tampoco uno se prepara para esa exigencia y eso es lo que como decía Flor, por ahí empezar también a trabajar sobre esa exigencia que se va a venir ahora, no con el fútbol femenino. Bueno, como conclusión, a mí me da la sensación que está bueno lo que le pasó al fútbol femenino en Argentina a partir de esta decisión que ha tomado la AFA pero que a partir de ahora tienen que llegar más decisiones que con esto me queda la sensación hablando con ustedes, interiorizándome más en el tema que no es suficiente, que falta mucho más laburo, que falta mucho más por decidir y por invertir incluso y hasta les diría que a partir de ahora si esto es profesional también debería haber televisación y los derechos de televisación ha salvado a los clubes en su momento y yo creo que puede ser también el sostén de lo económico para el fútbol femenino. Sí, yo te quiero decir algo con respecto a la televisación. no es lo mismo ver el partido como lo estamos viendo atrás con esa clase de cámara donde se ve perfecto y ver un partido con la cámara al ras. Entonces, si vos querés dar un producto de esa forma no va a haber gente que le guste. ni siquiera el fútbol masculino si lo vas a televisar al ras creo que tampoco le va a gustar a la gente. Es distinta la imagen del partido en la bombonera que los partidos que se televisan del fútbol femenino como antes se televisaban. Así que me parece muy importante también eso. Bueno, se han juntado ustedes las capitanas en estas semanas previas a que se tome la decisión. ¿Has hablado con colegas tuyos? Tenemos un grupo de WhatsApp. No es tan fácil encontrarse con todas. También hay diferentes opiniones y bueno, la realidad es que hay que unirse y hay muchas por ahí jugadoras que deberían también apoyar a la causa. también de Maca Sánchez deben estar al tanto. Sí, claro. Que no se unieron todas. No. Más las jugadoras que ya están públicamente vistas las de la selección que deberían apoyar la causa porque también las va a beneficiar a ellas ahora. Bueno, y sobre eso justamente a ver, el anuncio lo hizo la AFA lo hizo Chiquitapia pero es cierto esto de ustedes y de la lucha que viene hace muchísimo tiempo. Recién ahora se está haciendo visible cuánto de incidencia tuvo la cuestión del feminismo el reclamo y el pedido que hizo Maca la cobertura periodística más que nada de periodistas deportivos pero también en general cuánto tiene que ver el tiempo actual que se está viviendo en la Argentina y en el mundo para que esto haya pasado. Te tengo que ser sincera para mí primero la Conmebol obligó a los equipos a tener fútbol femenino porque si no no podían competir ahí ya tenés el primer paso a donde obligaron y todo este movimiento femenino de las mujeres totalmente ayudó a esto y yo creo que Maca fue la que la que puso el límite entre la decisión de sí o si no. Estoy 100% segura que en realidad toda esta movilización de Maca fue la que generó que sí bueno hagámoslo es mi opinión y es lo que veo en todas las redes y en la calle y toda la repercusión que tuvo Maca.